Son casi las 10 de la mañana y un equipo de voluntarios recibe a un grupo de inmigrantes recién liberados por la patrulla fronteriza en el único centro de ayuda al migrante que existe en Del Río, Texas. Oriundos de Cuba, Haití y Venezuela forman parte del creciente número de indocumentados que cruzan desde México a este pueblo de 35 mil habitantes para pedir asilo. Todos creemos en amar a nuestros vecinos sin importar de qué lado de la frontera se encuentren. Aquí los inmigrantes reciben asistencia para comprar su pasaje de avión o autobús hacia su próximo destino dentro de los Estados Unidos. Pueden comunicarse con sus familiares y reciben una ración de alimento para el camino. Santiago viajó 1,800 kilómetros desde Chicago para servir de voluntario. Estas personas están viniendo porque sus países están en una situación tan mala que ellos no están escogiendo venir aquí porque quieren. Tenemos que tener compasión para ellos. Pero en este pueblo los recursos son limitados y la reciente ola de extranjeros que está entrando de manera irregular por Del Río no solo abruma a las autoridades fronterizas que no dan abasto para procesar los casi mil migrantes que son aprendidos cada día. No tengo los recursos, simplemente no los tengo. Por eso aquí trabajan con celeridad para que los inmigrantes logren trasladarse a otros destinos en el menor tiempo posible. Según las cifras de la patrulla fronteriza en Del Río, el número de migrantes cruzando irregularmente la frontera se ha triplicado en lo que va de año, poniendo en relieve la falta de recursos para sortear los desafíos que esto implica. Arnaldo Rojas, Voz de América, Del Río, Texas.